Vladimir Putin culpa a Estados Unidos de haber hecho del mundo un lugar más peligroso y caótico. En su discurso en el Club Valdá hay un foro de análisis de la actualidad rusa celebrado en la localidad de Sochi. El líder del Kremlin ha acusado a Washington de imponer su política unilateral, aliados y rivales, y de provocar junto a la Unión Europea, entre otras muchas, la crisis ucraniana. Nadie quiso escucharnos ni hablar con nosotros. Estados Unidos y la UE nos dijeron que no era asunto nuestro. En lugar de un diálogo amplio y civilizado, llevaron el tema hasta el golpe de Estado, sumieron al país en el caos, provocando daños a nivel económico y social, y una guerra civil con un enorme número de víctimas. El presidente ruso aseguró que nunca mendigarían el fin de las sanciones. Desplegando una retórica propia de la Guerra Fría, responsabilizó a Estados Unidos de crear el extremismo islámico, que se les volvería en contra el 11 de septiembre. También propuso un nuevo consenso global que regule la intervención de los países en los asuntos internos de otro. Gracias. 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 Gracias.